Ahora sí, ya estamos de vuelta, abrimos consultorio con Amos, nos has dejado de entrar preguntas en el WhatsApp. Te traslado la primera. ¿Te parece Amos? Laura, desde Tenerife tiene 49 años y te dice que tiene problemas de corazón, prolapso mitral, que sí puede tener problemas si es contagio de la COVID-19. Sí, vamos a ver Laura, primero agradecerte la pregunta Laura. La primera idea que te quiero transmitir es la siguiente. Hay unos perfiles de riesgo que pueden tener personas que en función de unas determinadas patologías pueden tener un mayor riesgo de tener complicaciones si son infectadas por el COVID-19. Ahora el mensaje que te tengo que trasladar es que crees el terreno adecuado para no infectarte por el microorganismo y eso significa que extremes las medidas, las recomendaciones que desde manera bastante continua realizan las autoridades sanitaria, lavarse las manos, lavarse las manos, poncer en el codo, usar pañuelos desechables, usar los usos, mantener la distancia social de un metro y medio con el resto de personas, limpiar y desinfectar las zonas comunes de Paso. Lo que se trata no es de pensar que uno puede ser candidato a enfermar con el COVID-19 y a tener complicaciones, lo que se trata es de evitar que uno se infeste. Hablas de pañuelos desechables, aquí siempre los tenemos Amos, en la mesa, aquí todo el equipo es lo que utiliza. Y automáticamente que se usen a tirarlos a la propiedad. Otra envidio de Juan desde Lanzarote. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan, soy de la isla de Lanzarote y mi pregunta hacia el doctor es la siguiente. ¿Sería conveniente cambiar con frecuencia los cepillos de dientes ya que si usamos los mismos nos podríamos o nos podemos contagiar? Interesante pregunta. Sí, fundamentalmente si normalmente uno usa su cepillo de dientes y desde esa perspectiva lo que tiene es que mantener el cepillo de dientes en condiciones adecuadas de higiene para no tener ningún riesgo de que se pueda contaminar el cepillo por el contacto con alguna superficie que pueda estar contaminado. La clave es mantener en buenas condiciones de conservación y en buenas condiciones de higiene el cepillo de dientes. Y muchas gracias por tu pregunta. Lo dice porque todos a lo mejor en familia los metemos en el mismo botito y si hay algún contagio es mejor evitarlo también, ¿no? Mejor evitar el posible, pero repito lo mismo, lo fundamental es que la familia en su conjunto realice las estrategias adecuadas para que no entre el bicho, el microorganismo en ese ámbito de ese núcleo familiar. A ver, hola Amos, ¿después de cuántos días puedo salir de mi cuarto? Habiendo dado positivo soy Loli, desde Lanzarote soy positiva en COVID-19. Si eres positiva, Loli, lo razonable es pensar que después del periodo de 15 días haya que repetirte el análisis a ver si lo has negativizado. No deberías o deberías seguir tomando precauciones hasta que el análisis sea negativo. Vale, otra más Ramón desde Tenerife. Mensaje para Amos. Tengo espondilitis anquilosante, ¿estoy en el grupo de riesgo para el COVID-19? Cualquier patología que suponga una situación en la que haya que estar en un previsible estado de inmunosupresión o cualquier patología que suponga que vamos a tener que nos ocasione un problema de tipo crónico puede ser una de las patologías en la que la infección por el COVID-19 pueda producir una mayor complicación. Pero repito, puede producirla, no tiene por que producirla necesariamente. Y la clave está, repito y lo repetiré siempre, en crear el terreno adecuado para no infestarme. Y esa es la medida fundamental que debemos desarrollar. Otra en vídeo, Laura, desde Lanzarote también. Hola Laura, buenas tardes. Y la siguiente pregunta es para Amos García. ¿Podríamos reutilizar las mascarillas o hay que cambiárselas cada día al salir a la calle? Muchas gracias, Laura, por tu pregunta. Las mascarillas normales, las habituales, las que vemos por la calle, las personas que pueden, en función de su trabajo, no están sometidas a las condiciones estrictas del confinamiento domiciliario, la mayoría son de un solo uso, deben usarse y después automáticamente tirarse. Si usan mascarillas de tela, de esas de fabricación caseras, sí que las puede someter a lo que puede ser un proceso de lavado a temperaturas superiores a 60 grados. Pero las usuales, una vez usadas, ya están contaminadas y se deben tirar. Lavar el dinero, ya que me lo han recomendado. Y si este verano podremos ir a la playa. Y otra más que quiere preguntarle, ¿cuándo cree usted que podremos besar a nuestros seres queridos? Porque esto es muy duro cuando hay niños y mayores. Desde luego, vayamos a lo del dinero. Desde luego, si el dinero es de papel y lo lavamos, corremos el riesgo de perderlo. Con lo cual, más vale ser consciente que en la situación en la que estamos, lo ideal es utilizar tarjetas de crédito, que sí que podemos limpiar y desinfectar después con más comodidad y dejar el dinero para otros momentos. Y en cuanto a lo de besar y abrazar a nuestros seres queridos. Yo, Rebeca, me llamo Amos. Amos era un profeta menor, pero soy epidemiólogo, no soy profeta y desgraciadamente no tengo la capacidad de poder profetizar sobre cuándo podrá verificarse ese momento. Yo lo veo cercano, no lo veo muy lejano en el tiempo, pero hay que esperar, hay que esperar todavía y ser muy prudente. Yo en mi casa tengo, lo comentaba antes con uno de los compañeros de aquí del estudio, tengo un montón de abrazos en los cajones, que estoy deseando abrir esos cajones, poderlos sacar y podérselos dar a todas las personas que aprecio y que tengo muchísimas ganas de ver. ¿Y cuenta un secreto que hemos hablado en publicidad? ¿Que cuente un secreto que hemos hablado en publicidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros en directo cuando ya se pueda? Por supuesto, darnos un abrazo. Darnos un abrazo. Claro que sí, es que cuando Amos llega nos saludamos con el codo. Cuando se pueda, siempre. Cuando se pueda. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, después de estar dada de alta, ¿cuánto más tiempo tengo que estar sin salir de casa? En estos momentos, con la situación de confinamiento domiciliario que hay. No, pero a lo mejor se refiere a la farmacia, al supermercado. De todas maneras, referenciar eso. Como estamos en una situación de confinamiento, no es que podamos salir de casa, podremos salir para actividades puntuales. Y esas actividades puntuales, lógicamente podrá hacer uso de ellas cuando esté negativo el té. En el momento que se negativice el té, ya podrá hacer una vida razonablemente normal. Isabel, venga. Sí, buenas tardes. En relación al desconfinamiento que se empieza ya a hablar, ¿no resulta un poco peligroso que nos confiemos, que creamos que ese momento está cerca, porque todos lo deseamos y luego realmente se pueda producir un rebrote? Sí, a mí me preocupa mucho porque creo que hay que ser muy prudente a la hora el mensaje del desconfinamiento. Está cerca, está cerca, eso es indudable, está cerca, pero la longitud en el tiempo que tenemos que esperar no está clara y puede ser, a lo mejor, más de lo que prevemos. Y como muy bien has dicho, la situación está de tal manera en que progresamos adecuadamente en el control del problema, pero no tenemos resuelto el problema. Y que lo que puede ser el descenso de la meseta o del pico, si no lo hacemos con mucha rigurosidad, corremos el riesgo de despeñarnos, de arriscarnos, como decía esta mañana. Con lo tanto, prudencia está cerca, pero hay que seguir tensionados. No podemos bajar en ningún momento la tensión, porque si la bajamos, corremos el riesgo de que todo esto, todo el trabajo que hemos realizado se vaya. No sirva de nada. No crees que de todas maneras, dando buenas pautas y adecuadas para el alejamiento, si ciertamente el gobierno se está planteando esto, es porque hay técnicos que les han dicho y asesores que puede ya irse incorporando poco a poco a la normalidad aquí en Canarias por las circunstancias especiales que tenemos. Sí, primero comentarte que en mi opinión la normalidad no va a ser igual a la normalidad que teníamos antes de la llegada de la pandemia. La pandemia va a significar muchas cosas en lo que es nuestra vida común. Yo creo que desde luego, en relación a otras comunidades autónomas del Estado, Canarias tiene una ventaja con respecto a la otra a la hora de abordar lo que puede ser el desconfinamiento, y es que somos islas, somos islas, y esto de alguna manera nos permite controlar mejor el proceso, pero si se produce ese desconfinamiento, tenemos que tener claro que mientras no se produzca en el resto del país, las comunicaciones con el resto del país tienen que seguir limitadas, muy limitadas, para evitar la llegada del microorganismo. Una ventaja, por lo tanto, es el hecho insular. Otra ventaja es que tenemos pocos casos. Comparativamente con otras comunidades autónomas del Estado, nuestra tasa por 100.000 habitantes es más baja que otras comunidades autónomas. Son dos ventajas que nos permiten pensar que aquí en Canarias se podía ensayar lo que puede ser el proceso que se va a seguir en todo el país de descompresión del confinamiento. Vamos, Canario conoce tu tierra, vamos a hacerlo. Pero si me permites, hay una situación de desventaja que conviene todavía tener alguna información científica relevante al respecto, y es que al ser una comunidad autónoma donde se ha trabajado bien el tema del COVID porque hemos tenido menos casos que en otras comunidades autónomas, siento como somos receptores de visitantes de muchos países. El virus ha circulado menos, con lo cual se ha infestado menos gente, con lo cual si el virus produce inmunidad natural, vamos a tener menos inmunes que otras comunidades autónomas que sí que han tenido una mayor circulación del virus. Y esto es un factor que hay que tener también presente y la respuesta a esa situación nos la dará el famoso estudio seropidemiológico que el ministerio dice que va a plantear en todo el país. Es decir, la situación está bien, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos y desde luego tener claro que si desconfinamos nuestra o empezamos la pauta de desconfinamiento en nuestro territorio, hay que seguir manteniendo unas condiciones de aislamiento con respecto al país, etcétera, etcétera. Y si se hace en una isla y no en otra, esa isla tendrá que estar no movilizada o no comunicada con la restante, efectivamente. Claro, y si miramos fuera, por ejemplo, a lo que ha pasado en Reino Unido, en Estados Unidos, donde los casos de contagio, de muerte, se han disparado, negaban parece que al principio un acto de irresponsabilidad, esa incidencia del COVID y ahora les ha tocado y les está tocando muy, muy de lleno. Les está tocando muy, muy de lleno porque quizás han sido los países donde se representen más claramente lo que no se debe hacer en el contexto de una pandemia. No han aprendido lo que nos ha pasado a los países europeos, fundamentalmente a Italia y en España. ¿Qué pensaban? ¿Que no iba a llegar el virus? ¿Que no conoce fronteras? Incluso a nivel estratégico en muchas ocasiones, y se lo voy a decir en un discurso a Boris Johnson, planteaban que bueno, que lo importante es que todo el mundo, la mayoría de la gente se infectara. Inmunidad de grupo. Inmunidad de grupo y qué bien. Pero claro, si se crea, si tú haces eso en tu país, cuando tu país es virgen a cualquier contacto previo con el microorganismo, lo que vas a tener claro es que vas a tener muchos muertos, porque va a haber gente que se va a infectar y que no va a quedar protegida porque se va a morir, porque se va a morir. Y entonces como estrategia de salud pública o sanitaria, hombre, no es la que más me parezca razonable eso de decir, bueno, pues aguanto tantos muertos que menos permite el sistema. Gracias. 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 Gracias.